de León Guanajuato para todos ustedes mi gente ahí los vamos a invitar a bailarle a ponernos de ambiente esta bonita noche arriba, arriba, arriba y vengase, vengase, vengase a bailarle arriba mi gente, sin lado, vengase a bailarle, vengase a disfrutarle vengase vengase arriba, arriba, arriba arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba saludos se baila, se baila, se baila, vénganse, vénganse Los invitamos, los invitamos Por favor, por favor, por favor ¡Muyelo, míelo, míelo! ¡No se quiere que se llegue la pista! ¡No se quiere que se llegue la pista! ¡Lo bailamos, lo bailamos, lo disfrutamos! Con las reinas, las reinas de la fiesta ¡Para que lo bailen! A nuestras señoritas, nuestras señoritas quinceañeras En esta, en esta su noche ¡Báil! ¡Báil! Véngale Jálese, jálese mi primo Eso es mi primo Somos amigos de siempre, grupo aliados del bajío Directamente llegó Guanajuato para todos ustedes Báilele, 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 báilele Así, 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 así Besento, labial besento, frente besento Coyotame tu cuerpo muy suavemente Báilele, báilele, báilele Yo no sabía lo que perdí Me castigo todos los días al no tenerte Eso no, cuando tú recuerdas Puedo suspirar, pues he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy, solo le doy besos al aire Hoy, solo le doy besos al aire Yo no sabía lo que perdí, ahí me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy, solo le doy besos al aire Ya, no me interesas, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Por un beso yo probé las tentaciones de otros labios Y tú nunca has perdonado las traiciones Pero ahora, por haber sido cobarde El lugar debe ser de ti, solo le doy besos al aire Vamos a los amigos de Producciones Arco, presentes, presentes De los mejores eventos, mi señor Eso, 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 bailele, bailele, bailele Arriba, arriba La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que paso Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De curar como dolias Más lo que me he conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Tu amor es como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amor es como tú Amor es como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Si no te supe amar Si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amor es como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Eso Continuamos Continuamos Más aliados que nunca me permitió ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos con mi gente que nos acompaña desde la Unión Americana Bienvenidos a su México lindo y querido ¡Gracias! Te lo quedé Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Que ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y a la raza de Nápoles Saluditos, subimos ¡Vamos! Es lo que de instante lo por otra cuenta veo tus historias Un número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Que ando manejando por las calles que me besaste Oye todas las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Es lo más, camarita, para él lo pregamos Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré allí a donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida que me espera con ansias Y un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas Ok, ahí presente para el señor Raúl Isidro Hasta la Unión Americana, saludito señor Es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que no es no saber si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy, queda una casita y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré a mirar Un día volveré allí a donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida que me espera con ansias Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Dos labios rojos besaré con sed Veré la gloria al que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entrenarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, 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 báilale Báilale, báilale, báilale Eso, eso A palo de las señoritas quinceañeras Que lo bailen, que lo bailen Así, 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 así ¿Eh? Porque lo fue el cual es un hombre Eso, eso Báilale, báilale Québrala, québrala, québrala U, ja, u, ja, u, ja, u, ja, u, ja, u, ja Verás conmigo apolar al cielo azul Más que una estrella brillará Qué voto tuyo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Ni empezar La magia de amar Quiero oír tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más porque Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Aunque ese amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Así, 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 así Síguele, 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 síguele ¡Sabor! ¡Eso, eso! ¡Desde los Ramírez! ¡Guanajuato para ustedes, mi gente bonita! ¡Continuamos! ¡Bailándole, bailándole, bonito! ¡Dice! ¡Bailándole, bailándole! ¡Bailándole, bailándole! ¡Bailándole! 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 Canto la mía, ella muñe chiqueno Aunque se perdaba sin novio y era bien servida Ella en el quintero ligeno, pues se la pasa bailando Y se volvió mi loquita Si eres un baile, te vuelvo con mi cancha Si le hablan de amores, te vuelvo sin ganas Ay, 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 que yo no bailo con línquera Que no me digan que la huela La niña y esa muy bailada Se ve que el almóvido mucho Dije que no, ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con línquera Que no me digan que la huela Que no quiero armar rico Que vuelvo la niña y esa muy bailada Que no, ya no tiene ni un melón Ay, 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 que yo no bailo con línquera Que no me digan que la huela La niña y esa muy bailada Dije que no, ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con línquera Que no me digan que la huela Que no quiero armar ningún revuelo La niña y esa muy bailada Dije que no, ya no tiene ni un melón Ay, 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 que yo no bailo con línquera Que no me digan que la huela Vamos a la Gaciel Pérez, saludos Uy, uy, uy Se lo enviamos hoy a mi compita Cristian Zelliga Saludos ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Hoy soy un romántico Tienes que entender Hoy soy un muy básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Tienes que serán hermosos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mames, no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, que en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, que en tus brazos yo me quiero acurrucar Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste El mismo restaurante, ella sí le da risa a mi chiste Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos, es lo que siempre he querido Pero cuando te admiro a los ojos, veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Me con el sol lo tapo con un dedo Tus labios lo hacen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en tus ojos No los compara con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nos vemos solicitados Nos ponemos de ambiente legal Arriba, arriba, arriba Bailemos Sube, sube Vamos ahora Rocío, chiquilla Contarles la historia de los papas No la conoce No la conoce con el apodo de Chona No la conoce con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya le dio mal los bailes Y se encontró una botella Ya le dio mal los bailes Y se encontró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego le va a buscar bailador Y la Chona luego le va a buscar bailador La gente la miran y le empiezan a gritar Bramo, bramo, chona Nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No me acuerdo que la Chona Para la que repita Y la Chona se mueve Arriba, que le toque Que se mueve en todo Que pierde su trate Ella es pequeña Y la rosa de Chichinequillas Saludos A los amigazos de Producciones Arrú Arriba, arriba Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya le dio mal los bailes Y se encontró una botella Ya le dio mal los bailes Y se encontró una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego la busca bailador La gente la mira Y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que repita Y la Chona se mueve Arriba, que le toque Ella va a lo de todo Que pierde su trate Eso, eso Continuamos, continuamos Apató las cuquitas, mi primo Eso, 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 mi primo Báilelo, 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 báilelo Chale, chale Que se ve mi amor Allá por el horizonte Con las praderas cruzando el río Viene cantando Esta canción Sus ojos vienen brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me se espera Con el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Con el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Que se ve mi amor allá por el horizonte Por las praderas cruzando el río vienen cantando Esa canción sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me se esperaba En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada El agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la besaba, jugando en la arena dorada El agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Que no pare, que no pare, que no pare el movimiento Báilele, báilele, báilele A matar las cuquitas, mi primo Báilele, báilele, báilele A para nuestras señoritas quinceañeras Que lo bailen, que lo bailen, mi bonito De esta su fiesta ¡Ánimo, muchachas! ¡Sabor! La cúpula es una rubia, una rubia, muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular La cúpula es una rubia, una rubia, muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular ¡Yes! 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 Y llega de repente cuando estaba en el ambiente Se acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Y llega de repente cuando estaba en el ambiente Se acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En la cúpula, una rubia, muy sensual En la cúpula, ardiente como un volcán En la cúpula, y todos la miran bailar En la cúpula, y todos la miran pasar En la cúpula, y todos la quieren bailar En la cúpula, prefiere la cumbia que el rap La cúpula es una rubia, una rubia, muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular La cúpula es una rubia, una rubia, muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular En la cúpula, una rubia, muy sensual En la cúpula, ardiente como un volcán En la cúpula, y todos la miran bailar En la cúpula, y todos la miran pasar En la cúpula, y todos la quieren bailar En la cúpula, prefiere la cumbia que el rap En la cúpula, y todos la miran bailar 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 No me gusta mentir, no me gusta mentir Y a tu mejor amiga, le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave, aquí es la discreción Dar un paso en falso, sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Lo nuestro es solo diversión Sé que no es tan fácil simular Cuando estamos frente a él Se nos escapan las miradas No encontramos qué hacer Fijimos una hasta mañana El final ya lo ves No se encuentran las puertas De un pequeño hotel Sé que tu vida con él Es un infierno, doctor Que amarga el alma Y el silencio Y rompes a llorar De vueltas fuerzas, por favor Dile toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale Que hay otro ya en su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Que no has sentido Con él lo que conmigo Pero no le digas Que quien te hace el amor Es su mejor amigo Y esto es Adiós Adiós Apunta a la necesidad De cuáles Adiós 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 a tus besos Adiós a tu cintura Adiós a tu sonrisa Y a tu hermosa figura, adicto a sus ojos, adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo, por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer dos cosas para verte feliz Eres disquieta, yo soy la que más me gusta de ti, que no importa la hora, siempre es tan rara Mi más fuerte error, mi gran secreto, mi mejor temor, la que nunca lo haga decir que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Comenzamos de caricias y placer ¡Animo, mi primo! ¡Qué placido! Sa, 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 movida el juepito Sa, 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 movida el colito Sa, 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 pues ese es bonito Sa, 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 movida el colito Sa, sa, movida el colito Sa, 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 pues ese es bonito Yo tengo una culebrítica Y va con una varítica Yo tengo una culebrítica Y va con una varítica Ayer me dice que es cítico Y ya que no pico Mi cuerpo es óptico Ayer me dice que es cítico Y ya que no pico Mi cuerpo es óptico Sa, 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 movida el colito Sa, sa, movida el colito Sa, sa, pues ese es bonito Sa, 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 movida el colito Corriendo el monedito Hoy es sexy y bonito Que somos los aliados, mija Baile Baile, baile mi compa, laio Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, sa, moviendo el culito Sa, sa, muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, sa, moviendo el culito Sa, sa, muy sexy y bonito Dije que tengo una poliabritica Iba con una varítica Yo tengo una poliabritica Iba con una varítica A ella le dice que es cítico Y ella que no tico, me corta estático A ella le dice que es cítico Y ella que no tico, me corta estático Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, sa, moviendo el culito Sa, sa, moviendo el culito Sa, sa, muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo un gulito, sa, 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 moviendo un gulito, sa, 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 si bonito Eso Al propietario de un carro negro Chevrolet, mejor de pasar a moverlo Vájelo, góselo Llevo en el ritmo de tacata Toda la gente loca baila Por todos lados se escuchan Todos no bailan y menean Vete mamito vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' llevar pa' acá Yo sé que te gusta tacata Yo sé que te gusta tacata Te gusta tacata Pórate así, pórate así Te gusta tacata Pórate así, pórate así, pórate así Pórate así, así, pórate así Que se quedé sentado en el suelo Que se quede sentado en el suelo, que se quede perreando en el suelo Y llegó el ritmo de esa casa, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, todos lo bailan y menean Entre mamita vamos a bailar, tome tu cuerpo para allá para acá Mira como vamos a menean, que hace que te guste esta gata te gusto el tan muevate asi que se queda en el sol Que se te visitaba en el suelo, que se quede perreando en el suelo Dices que ya no me quedes cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería De cabronas como tú cabrona, tengo la tala gallina De cabronas como tú cabrona, tengo la tala gallina Cuando la quieras vender cabrona, a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte gatas Ay, 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 me gusta mirarte gatas Ay, 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 me gusta mirarte gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Se baila, se baila, se baila y se goza Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Prometo, prometo Música Chicar Sabor, saborcito, saborcito Con un solo beso Y te confieso Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y arriba, mi gente enamorada Y arriba, mi gente enamorada Eres tú Eres tú Eres tú El amor de mi vida La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Ok, continuamos Saludos a nuestros grandes amigos de El Kim Producciones presentes esta noche Como el ingeniero de audio El ingeniero de iluminación Saludos Quisiera estar contigo y decirte cuanto te quiero Quisiera verte y aunque fueron los momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Que lo que sepas vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Esa forma de inmoblarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que yo no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Y te amo Y te amo Para siempre Perrea mami perrea 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 pero m el el ¡Adiós! 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 Yo bien pego me sento chido y al mismo tiempo voy a bailar Y tengo una amiga bonita, me dicen qué cesto dolar En la actas se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami perrea, presea mami presea Perrea mami perrea, presea mami presea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompe el suelo como una fiera, agarra y mename esa cadera Sacúdelo, menealo, sacúdelo Menealo, sacúdelo Menealo, sacúdelo, menealo Abrázate, meneate, sacúdete, ondeate Arratarte, meneate, sacúdete, ondeate Arratarte como iguana, así amanecí con ganas Arratarte como iguana, así amanecí con ganas Puro, puro movimiento Así, así, así Eso, eso, continuamos Para Yasmín y Paulina Que lo bailen, que lo bailen bien bonito Hoy es su décimo quinto aniversario de vida, claro que sí Y si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Se llama, se llama guapango en lagunero Se baila Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien Con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas Con ese ritmo sabe gozar Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien Con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas Con este ritmo con pisara Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien Con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas Con este ritmo sabe gozar Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo haces bien Con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas Con este ritmo con pisara Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Muchachas bonitas Muchachas preciosas Bailando guapango Se ve que lo goza Y eso, eso Continuamos, continuuamos Ritmo tribal Mi primito Y es el cinco de tequila Mi compa Chayo Y los aliados También bailan Comparito Arriba Abajo muchachos Se baila, se baila, se baila Y se goza Unos movimientos Amar mi compa Chaciel Lleva a bailarle compadre Arriba Arriba Sabor, sabor, sabor Arriba 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 Apara mi compa Oscar Arriba Eso, eso Cholada, cholada Comparé Uy Uy Sabor, sabor, sabor Arriba, arriba Dos, dos, dos ¡Puro movimiento! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Los amigos! De Producciones Arco Preséntense en los mejores eventos ¡Sí, señor! Acá para los amigos de las pantallas ¡Échale, échale, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! Y arriba el salitrillo ¡Y arriba los aliados! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso, eso! ¡Continuamos, continuamos! ¡Que no pare, que no pare ese movimiento! ¡Suénale, suénale, suénale! ¡Hagan! ¡Hagan,jack! ¡No, bailamos! ¡Dice! ¡Apatrame, compadre! ¡Estoy viendo doble, compadre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso, eso! ¡Pác manner! ¡Pác MAZIso! ¡Guapango, guapango! ¡Guapango, guapango! ¡Así es! ¡Así es! ¡Apá, mi copa es así! ¡Que lo baile, que lo baile! ¡Arriba! ¡Y arriba, arriba las quinceañeras! ¡Eso, muchachas! ¡Disfruten su fiesta, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Ay, nada más! ¡Qué bonito bailar! ¡Wii! ¡Wii! Para sus papás, el agradecimiento bien especial ¡Sacúdase, sacúdase! ¡Sacúdase, sacúdase! ¡Sacúdase, sacúdase! Esa rueda que se vea bonito el movimiento Bailándole, bailándole A con Paulina y Yasmín En esta su noche, claro que sí Para las reinas de la fiesta Se la enviamos Eso, eso, más eso ¡Echale, échale, mis compas novios! Solo, 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 solo ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Echale, échale! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo. A para el Copa Chalecas. ¡El Copa Refusas! ¡Eso, mi gente, hombre! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito momento! Estamos disfrutando todos aquí acompañando a nuestras señoritas quinceañeras.